Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Vanessa Barán. Hoy les quiero mostrar un pequeño avance de cómo va mi plantita de Corona de Cristo que hayamos tratado anteriormente con un remedio casero. Les quiero mostrar cómo ha ido mejorando después de ese remedio que se le hizo. Así como también les quiero dar un pequeño tour por pequeña colección de Coronas de Cristo. Espero les guste y vamos a verlo. Aquí está esta que es la que limpiamos con jabón. Ay mi amor pues. Ya no está negra, ya se va recuperando. Y ya les están saliendo a muchos más florecitas nuevas. Algunas hojas se le pusieron a María y se gayeron, pero ahí va. Poco a poco pero ahí va. Qué hermosas flores están. Hermosas, hermosas. ¿Dónde está? Allá. Allá anda. ¿A dónde está la abecita? ¿A dónde está? Anda una abecita hermosa. Que ni una puedo captar. Miren qué hermosas están las coronas de Cristo. Hermosas. No las había visto. Miren este color tan bello. Y este tan hermoso. Y este. Y este. Y este. ¿Ya vieron qué hermosas están? Miren. Bellísimas. Bellísimas. Faltan de estos. Me gustaba la abecita. Creo que ya se me fue. Les muestro aquí. Por primera vez tengo semillas. Yo nunca las había visto. Pero ves a la abecita que anda aquí. Que ya vi que aquí anda hermosa. Polinizando. Vamos a tener semillas. Ya. Ahora hay que cuidarlas. Para que no se vayan a perder. Aquí tengo a mi ayudantito. A mi ayudantito de florecitas. Me la tiro. Ahí estás. Mi amor. Ahí está. Los dejo con estas imágenes hermosas. Vamos por esta hermosa. Esos colores tan bellos que tienen. Lista. Seguimos. En esta pequeña. Que es hermosa. Siempre está floreciendo. Todo el año está floreciendo. Esta bella. Esta hermosa. Roja. Bellísima. Esta que es. Mi pardita. Vamos a decirle que esta. Blanca. Está injertada. En la rosada. Mi hija. Mi hija hizo el injerto. En la blanca. Injertó este pardito. Quedó muy bien. Lo hizo hace dos años. Y miren. Qué hermosa. Salida. Aquí tenemos. Bueno. La blanca. Que les mostré. Bella. Aquí tienen las orillas. Verdes. Sí. Mira qué bonitas. Otra roja. En la blanca. En el centro amarillo. Sí. ¿Te gustan? ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál te gusta? Esa. Esa está hermosa. Y esta que tienes anillos. Solo interesan los anillos. Qué belleza. ¿Esa te gusta? Sí. Ahí se puede ver el injerto. La blanca. Está injertada en esta rosada. Ahí se puede ver. Todo el trabajo de la escuela. Hicieron. Y se me quedó a mí la plantita. Ahí se puede ver el injerto. Aquí anda una hermosa polinizadora. Qué belleza. Mírala. Qué hermosa. Parece que sembran flores. Para que ellas tengan también comidita, alimento y puedan polinizar muchas, muchas, muchas plantas. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. No lo puedo creer. Una semilla. Pero bueno. Una semilla es una semilla. Estoy feliz. La voy a sembrar. A ver si me hace. Es la primera vez que tengo una semilla. La quiero sembrar. A ver si nace. Y ya les contaré la historia. La voy a secar de aquí. Pero tengo miedo de que se me caiga. La voy a secar y se las muestro ahorita. Miren, aquí está. Estaba en esta pequeña. Ay, perdón. No quiero que se me caiga. En esa pequeña capsulita. Y es así, diminuta, diminuta. No sé si alcanza a ver bien, pero. Es una bolitita. La voy a sembrar y a ver si se me logra. Espero que sí. Bye. La voy a sembrar en esta maceta donde tengo las propagaciones. Vamos a ver si pega y no se pierda. Bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Espero les guste este pequeño videíto de mis florecitas y mi semilla que soy feliz con ella. Espero les guste. Espero me regalen un me gusta y pues ya saben, suscríbanse al canal para poder seguir subiendo más videítos. Y nos vemos la próxima. Bye.